¡Yo soy! ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Mi nombre es Diego ¿De dónde vienes, Diego? Yo vengo de Arequipa ¿De qué cuadra? Ay, Dios mío, espérenme un momentito Me acabo de olvidar el comiencito de la letra Yo soy Gonzalo y los Guachiturros ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido, muchas gracias por venir a Yo Soy en esta segunda temporada ¿Cuál es tu nombre? César Velarde César, ¿qué tal? ¿Qué te pareció la primera temporada de Yo Soy? Muy interesante, de verdad que hay mucho talento aquí Efectivamente Muy bien César, ¿quién eres? Yo soy Elvis Presley Well, it's one for the money Two for the show Three to get ready Now go get going But don't you Step on my blue switch Well, you can do anything But be home for my blue switch What is the one for the money Two for the show Three to get ready Now go get go But don't you Step on my blue switch Well, you can do anything But be home for my blue switch You can burn my house Seal my car Doing my legal For my all free job Do anything that you wanna do But I'll only hold to my blues But don't you Step on my blue switch Well, you can do anything But be home for my blue switch What is the blue blue switch Blue blue switch Yeah A blue 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 switch Baby A blue 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 switch Well, you can do anything But I'm home for my blue switch Okay Elvis, 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 Elvis Elvis Te digo que Te estoy en una enorme duda No sé si lo que he escuchado No lo he entendido Por problema de inglés O por problema de vocalización ¿Dónde estamos? ¿Sabemos la letra en inglés exacta? ¿O estamos teniendo problemas de vocalización? De repente No, sí hice inglés Sí Por eso no hay problema Por eso me venía la duda Creo que hay un problema de vocalización Los finales Blues, sweats, shoes Los shoes desaparecían Se volvían Si bien Veo que algunas de las De las formas de Elvis Las tienes También me parece que Al timbre le falta un poco de cuerpo Le falta un poco de peso Que tenía Elvis Y físicamente me parece Que la transformación Puede ser un poco complicada Yo La verdad que no veo a Elvis En el escenario el día de hoy Lo siento mucho Pero mi voto es que no Gracias César Yo no siento Elvis Presley Muchas gracias Muy buenos días Buenos días Bienvenida al casting de Yo Soy Gracias Mi nombre es Giovanna Carreño Giovanna Carreño Así es Un apellido bien conocido Carreño Del Manuel Carreño Del Manuel Carreño De Sol Carreño Bueno acá nosotros respetamos los manuales Así es que con toda la cordialidad Recibimos y dinos un poco ¿Cómo es que te animaste a venir a este casting? Estaba con dudas en realidad Esperé que pasara la primera temporada Para sinceramente conocer como era el Ah nos has tasado Sí Has estado viendo la temporada A ver si eres serio Si eres broma Nos has pasado el casting Yo creo que un Un 18 Es el Manuel Carreño Nos ha aprobado Carreño Muy bien Si nos ha aprobado Carreño Ahora tenemos que aprobar a Carreño A ver Y dime Carreño ¿A quién vas a imitar? El día de hoy Yo soy Dolores Oriordan De Cranberries Por favor Claro Por favor Claro Y la imitación En la imitación Estás por buen camino Tienes ahí ciertos matices Ahí de la cantante Dolores Pero no entiendo A ver si le da a usted Un mayor peso A mi cariño Sí, a mí me falta Un poquito de cuerpo En la voz Creo que está bien Estamos cerca Me he quedado como en la duda Ahí ¿Puedes cantar por favor Un poquito más? ¿Te sabes otra? ¿Sí? Sí, dale A ver Por favor Por favor Por favor Por favor Do you see me Do you see Do you like me Do you like me Standing there Vamos a parar aquí, vamos a parar aquí porque me has convencido Gracias Me has convencido, muy bien, muy bien Por mí tienes el pase a la siguiente ronda Muchas gracias Gracias a ti Tenemos una ronda seleccionada para la segunda etapa de la segunda temporada de Yo Soy Has impresionado al jurado y sobre todo a Ricardo Morán Sí, creo que es un reto impresionarlo a él ¿Y por qué Dolores? Me encanta, el cantante Dolores Aubriordan me encanta Tiene unos quiebres de voces impresionantes En realidad es difícil cantarlos porque hay que tener la voz impecable para eso Y yo me cuido la voz un montón Toda historia de esfuerzo empieza con un deseo En Yo Soy creemos que todos con trabajo duro y aferro